Y a ti que me dice tu vida, tu amor y tu espacios A ti que cargaste en tu vientre dolor y cansancio A ti que peleaste con uñas y dientes, valiente en tu casa y en cualquier lugar A ti rosa fresca de abril, a ti mi fiel querubí A ti te dedico mis versos, mi ser y mis victorias A ti mi respeto señora, señora, señora A ti mi guerrero invencible, a ti luchador incansable A ti mi amiga constante de todas las horas Otro de las manos arriba